Los pueblos indígenas ocupan el 23% de tierras en 13 países de Latinoamérica. Esto es parte de un estudio presentado en Colombia, donde se establece que los países con mayor posesión de terreno para los pueblos originarios son México con 52%, Bolivia con 36%, Perú con 34%, Brasil con 22% y Colombia con 33%. Muy por debajo está Venezuela y Chile con solo 3% de posesión en terrenos y Argentina con 2%.